Me llamo Gemma Calero Parra, soy la directora del CEI Miguel de Cervantes de Chiripella, soy licenciada en Pedagogía, hice el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados y me pasé a Magisterio, Audición y Lenguaje. Después de hacer Audición y Lenguaje decidí hacerme funcionaria y pasar a la Administración Pública, hice las oposiciones y aprobé. Después hice más oposiciones, hice la posición de infantil, soy especialista en Educación Infantil y en Pedagogía Terapéutica también hice la posición. Más tarde decidí terminar mis estudios de doctorado. Hice el doctorado en la Universidad de Valencia, también con Cunlaude y bueno, ya mi trayectoria empezó en el Miguel de Cervantes. Siempre había tenido inquietudes por estar, yo no digo como directora sino como coach, animando al profesorado en esta aventura que es tan dura que es la aventura de la educación. Y bueno, pues nada, a partir de ahí salió la oportunidad de coger este cargo y decidí, mi marido también tiene un cargo y dije, pues ¿por qué no los dos a la vez? Hay un cambio a mejor en puestos cada vez, como pueden ser las direcciones o en las empresas, queda todavía por hacer, pero el campo educativo yo creo que es donde más se ha movido este cambio de género, de rol de género. Todavía encontramos, por ejemplo, en este centro educativo de 15 directores, pues a lo mejor 10 o 11 han sido hombres y cuatro mujeres. Esto nos lleva a decir que las mujeres, no es que no estemos formadas para hacer estos cargos, es que a lo mejor no queremos sacrificar tanta vida familiar para poder llevar este tipo de cargo, porque no dejas de no atender también a la familia. Yo creo que desde el campo educativo tenemos un papel fundamental porque tenemos que enseñar que se puede hacer todo, tanto los hombres como las mujeres, y pueden elegir de verdad lo que ellos quieran, y es porque lo creemos. Pero tiene que haber una formación y lo tienen que vivenciar ellos, tienen que vivenciar que hay hombres docentes, mujeres docentes y que en casa de verdad las mujeres hacen el mismo papel que los hombres y eso pasa por la educación. Yo creo que la mujer, la mujer cada vez está más empoderada y que también están cambiando los roles y el hombre cada vez está más por la labor de esta igualdad. Me quedo con un necesita mejorar y con un entre todos lo conseguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!